Los venados se metieron a la casona blanca, la residencia oficial de Los Pinos. Lo recibió el titular del Ejecutivo, ¿verdad? Así estuvieron con el presidente Enrique Peña Nieto, que los felicitó por el logro que tuvieron de forma invicta. Se coronaron en la serie de Caribe apenas hace dos días. Pues bienvenido, cronista, y adelante. Muchas gracias, Gustavo. Amigos de México al Día, los saludo con muchísimo gusto para informarles precisamente lo que ya les comentábamos hace unos segundos, que los venados de Mazatlán, actuales campeones de la serie del Caribe 2016 que se desarrolló en República Dominicana, fueron recibidos, algunos de ellos, porque algunos incluso tuvieron que viajar directamente hasta Mazatlán para atender también a sus familias. Algunos de ellos, en gran número también, se dieron cita en la residencia oficial de Los Pinos. Y bueno, hoy los felicitó el presidente Enrique Peña Nieto y esto fue lo que les dijo. Son ejemplos del triunfo, de éxito y de lo que México puede lograr cuando realmente se propone alcanzar una meta y un objetivo. Porque hoy de lo que se trata es de construir un México triunfador. Y el triunfo no se logra en un solo espacio, sino que se da en distintos momentos, en distintas asignaturas, en distintas batallas que librar en el ámbito deportivo, en el ámbito de la política, en el ámbito cultural, económico. Y buenas noticias, porque México tiene una plaza más para los Juegos Olímpicos de Río 2016. El saltador de altura, Edgar Rivera, hermano de Luis Rivera, el saltador de longitud, clasificó a los Juegos Olímpicos después de registrar 2.30 metros en competencia realizada en República Checa, estableciendo además un nuevo récord mexicano en pruebas bajo techo. Rivera se suma a otros 11 representantes aztecas del atletismo que estarán en Río del 5 al 21 de agosto. Y en otra información, se realizó la presentación del Gran Premio de México de la Fórmula 1 2016 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde se dio a conocer que esa segunda edición de la nueva era del regreso de la Fórmula 1 a México se correrá 28, 29 y 30 de octubre. Los precios se mantienen tal y como estuvieron en el 2015, el más barato de 1.500. Y después de 4.000 y hasta los 12.000 pesos, y ya hay unos mucho más caros, pero ya para que pueda usted ir en grupo. Vamos a escuchar a Federico González, director de la Fórmula 1 de este Gran Premio de México. Creemos que cada uno de los asistentes nos segmentamos por gusto, por gusto, no solo por precios, sino por gusto. Es una segmentación que creo que nos ayudará a atender mejor al público que ya viene y nos ayudará a motivar y hacerle entender al público cuál es, digamos, la zona en la que debería de estar. El 25 de febrero empieza la venta de boletos, así que póngase abusado. Mañana la selección mexicana en fútbol se va a enfrentar a Senegal en partido amistoso en Miami a las 19 horas. Hoy habló en conferencia de prensa el técnico del tren. Con este nuevo grupo es difícil hacerle seguimiento porque no hay muchas posibilidades de ver la liga de Senegal, la liga doméstica. Viéndolos a ellos, es un equipo atlético, no lo voy a descubrir yo. Los equipos africanos fuertes, rápidos, y yo creo que hemos seleccionado teniendo en cuenta esos tres factores. Lamentablemente para el Bayern Leverkusen, a pesar de que anotó Chicharito Hernández, pero salió lesionado al minuto 56, el Bayern Leverkusen perdió 3 por 1 en la Copa de Alemania al caer en cuartos de final con el Werder Bremen. En otra información, Puebla mañana buscará el remontar después de haber empatado a dos en la ida del repechaje de la Copa Libertadores ante el Racing de Avellaneda allá en Argentina. El partido de vuelta a las 6.45 de la tarde. Sobre el equipo y el partido habló el Pato Arau. Me encuentro muy bien. Los veo a todos mis compañeros muy conectados, con ganas de hacer las cosas bien y sobre todo vienen con confianza, venimos con confianza de hacer un gran partido por lo que se mostró en la semana. Sé de lo que se va a tratar el partido, sé cómo va a estar y pues yo creo que hay que estar pendientes de todos los factores externos que se puedan dar. En unos minutos más información. Gustavo, regreso contigo. Segunda oportunidad, segunda vuelta, segundo round, segundo tiempo, el cronista Jorge Rubio de Nuevo Custés. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, muy bien, Gustavo. Bienvenido. Bien, bien, contento de recibirte. ¿Qué nos traes de información? Tenemos información de Vela, casi nunca tocamos el tema, pero ya se presenta hoy la Copa 2016. Hay un mexicano, por cierto, que va a los Olímpicos representándonos, ¿no? Sí, se los comentábamos, me parece, la semana pasada, hace 15 días, de que se había conseguido el boleto olímpico. Son tres los que van en esta modalidad, diferentes pruebas de Vela, pero bueno, ya llevamos casi 70, 62 deportistas que tienen boleto a los Juegos Olímpicos. Vamos a ver cómo nos va. Adelante, cronista. Muchas gracias, Gustavo, amigos de México al día. Los saludo con mucho gusto de nueva cuenta para platicar precisamente de la presentación que se realizó en la Ciudad de México de la Copa 2016 de la Federación Mexicana de Vela, que se desarrollará del 19 de febrero al 30 de mayo en Puerto Vallarta y Nayarit, la cual consiste en cinco regatas, iniciando precisamente en estas fechas que ya les comenté. Durante estos cuatro meses, se espera la asistencia de 1,500 veleristas de 51 países diferentes. El último evento importante previo a la Olimpiada, inclusive probablemente se den algunas plazas o una plaza para la última plaza que pueda quedar disponible para la Olimpiada de Río. La gran, gran cosa es de haber tenido este evento en México es que le dimos oportunidad a cerca de 33 veleristas mexicanos después de su regata de clasificación de poder participar. Solamente un partido este día de la Copa MX, los demás de la jornada número 4 se dan hasta la próxima semana, pero los alebrijes de Oaxaca se metieron a la selva chapaneca y derrotan tres goles por dos al equipo de los jaguares. Vamos a más información del fútbol mexicano porque la del Cruz Azul se enfrentará el próximo sábado a Querétaro a las 5 de la tarde. El jefe Tomás Boy aseguró que le preocupan las expulsiones constantes de sus jugadores y la falta de contundencia, pero también habló sobre lo bueno de su equipo. Lo que me gusta es el espíritu de pelea. Eso es lo que el equipo ha encontrado mejor. No somos ese equipo flácido que no me gusta. Y somos un equipo que es capaz de pelear a tú a tú, sobre todo en las condiciones de la disputa de la pelota. Y ha jugado bien, ha jugado bien por ratos, pero la consistencia es un valor que necesitamos mejorar. Miles de fanáticos de los Broncos de Denver se dieron cita en las calles de Denver, precisamente para ver nada más ustedes las imágenes. Impresionante, miles de personas quisieron ir a festejar, obviamente, a los campeones de la NFL, quienes mostraron ante su gente el trofeo Vince Lombardi sobre camiones de bomberos, los cuales tenían número, el primero con el 18 y Peyton Manning sobre él, junto a él, el jugador más valioso, Von Miller. Sobre el futuro de Peyton Manning en el equipo, el vicepresidente de los Broncos, John Elway, aseguró que aún no saben qué es lo que va a pasar. Después del berrinche de Cam Newton, al finalizar el Super Bowl 50 en la conferencia de prensa, en donde después de responder a algunas preguntas, decidió mejor retirarse de la conferencia de prensa, pues hoy dijo que sí, es un mal perdedor, pero a ver, que alguien le enseñe quién es un buen perdedor. Hasta aquí la información deportiva, excelente noche, Gustavo, regreso contigo.